Roca de la eternidad, fuiste adentro para mí, se me esconde de la mujer, solo encuentro paz en ti. Rico y limpio manantial, en el fondo lavado fui, aunque seas siempre bien, aunque llores sin cesar. Del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti te miedo ver, de un atal podré pagar. Mientras tenga que vivir y al instante respirar. Cuando va a responder a tu augusto tribunal, se me esconde de lo que toca de la eternidad. Gracias. 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 Gracias.